Maestras y maestros, les invito a conocer acerca de las especificidades de la fase 3 del campo formativo de ética, naturaleza y sociedades correspondientes a los programas de estudio de primero y segundo grados de educación primaria. Comencemos. Para iniciar este recorrido es importante que identifiquemos que los contenidos y procesos de este campo se asocian a partir de cuatro ideas esenciales para el aprendizaje de las niñas y los niños. Somos parte de la naturaleza, interactuamos en un espacio natural y social, vivimos en un tiempo histórico y vivenciamos los principios éticos y los valores democráticos. Revisemos de qué se tratan estas ideas. Las niñas y los niños podrán reflexionar sobre sí y sus relaciones con la naturaleza y la sociedad a partir de indagar interacciones personales, familiares y comunitarias desde la perspectiva ética y de conocimiento del medio. Se espera que se reconozcan como seres vivos que son parte de la naturaleza y que esta es una continua interacción entre seres vivos, agua, aire y suelo, entre otros componentes. Además, identificarán que las personas interactuamos con la naturaleza en todas nuestras actividades y que la transformamos a través del tiempo. Este campo formativo también pretende que las niñas y los niños asuman actitudes de respeto, responsabilidad, reciprocidad y cuidado que contribuyan a preservar la naturaleza a partir de que reconozcan la importancia de sus acciones para la vida de los animales, las plantas y otras personas. Además de que reconozcan alternativas que contribuyan a prevenir o reducir los impactos de las actividades humanas sobre la naturaleza y la sociedad y aporten ideas de acuerdo con su ámbito de participación y responsabilidad. Por otra parte, en la fase 3 se busca que las niñas y los niños indaguen y rastreen en el pasado el origen de algunas situaciones problemáticas actuales e identifiquen sus causas y consecuencias. Asimismo, que desarrollen su identidad y sentido de pertenencia a una comunidad caracterizada por la diversidad de personas y familias que tienen múltiples historias, formas de ser, prácticas, saberes, expresiones lingüísticas y estéticas, entre otras características. Pero eso no es todo. También se espera que niñas y niños construyan en los dos primeros años de educación primaria una aproximación a su realidad a partir del conocimiento de historias personales, familiares y comunitarias y del lugar donde viven, para elaborar relatos que les permitan construir una noción temporal y espacial de su comunidad. Otro aspecto relevante es que durante la fase 3, las niñas y los niños se acercan al reconocimiento de sus derechos, entre los que se encuentran la salud, la alimentación, la convivencia pacífica y, en general, el bienestar propio y de otras personas. Adquieren bases de ciudadanía activa al participar en la construcción y revisión de acuerdos y reglas en sus espacios de convivencia que contribuyan al ejercicio de sus derechos. También se propicia que niñas y niños participen en la resolución de conflictos mediante el diálogo para promover una cultura de paz. Asimismo, se promueve que vivencien en el aula y la escuela los principios éticos de respeto, honestidad, igualdad, empatía, corresponsabilidad y trato digno. Esto es todo por el momento, maestras y maestros. Espero que este breve recorrido les sea de utilidad para conocer más del campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Hasta pronto. Maestras y maestros, en la fase 4 del campo ética, naturaleza y sociedades correspondiente al tercero y cuarto grado de educación primaria, los contenidos se asocian a partir de cuatro ideas centrales. Uno, somos parte de la naturaleza. Dos, interactuamos en un espacio natural y social. Tres, vivimos en un tiempo histórico. Y cuatro, vivenciamos los principios éticos y los valores democráticos. Las niñas y los niños analizarán críticamente sus relaciones con los componentes vivos y no vivos de su entorno y de los ecosistemas de su comunidad, entidad y país, desde una perspectiva histórica, geográfica, cívica y ética. También identificarán cómo las personas de diversas culturas interactuamos con los ecosistemas y los transformamos a través del tiempo. Así, las niñas y los niños comprenderán las características de los ecosistemas, sus funciones, su dinámica, cómo sustentan la vida en la tierra y su valor intrínseco. Esto contribuirá a que reconozcan y ejercen su derecho a un ambiente sano, adecuado para su desarrollo y bienestar, y se comprometan a respetarlos, cuidarlos y contribuir en su preservación mediante acciones colectivas. En este campo, se contribuye a que las niñas y los niños se reconozcan como seres sociales e históricos, ubicándose en el tiempo y el espacio. Asimismo, en esta fase cuatro, aprenderán acerca de los pueblos originarios, que habitaban lo que hoy es el territorio nacional antes de la invasión y colonización española, así como de los procesos vividos en el periodo conocido como México colonial. En ese análisis histórico, se destacan las aportaciones de las mujeres, los pueblos originarios, la población afromexicana, los migrantes, entre otros sectores no visibilizados en la historia nacional, lo que implica romper con una visión única y homogénea de los procesos históricos, para recuperar los saberes, las prácticas, las historias de grupos sociales. En el aspecto didáctico, se propicia que niñas y niños indaguen acontecimientos y procesos pasados o presentes de su comunidad, entidad y país. Analicen causas, consecuencias, cambios y permanencias, tomando distancia de posturas acríticas y memorísticas. También se promueve el desarrollo de las habilidades cartográficas para ubicar, representar e interpretar el espacio de la comunidad, la región, el territorio nacional, lo que incluye la superficie marítima. Además, se contribuye a que niñas y niños reconozcan a las personas como sujetos de derechos, lo que implica conocerlos, identificar cómo se practican en la vida cotidiana y realizar compromisos para favorecer su ejercicio. A partir del análisis crítico de situaciones en las que no se respetan los derechos humanos, se propondrán acciones que favorezcan la justicia y la equidad. Asimismo, las niñas y los niños adquirirán las bases de una ciudadanía democrática, al participar en la construcción y revisión de acuerdos y reglas para generar espacios de convivencia libres de violencia, lo que conlleva reconocer que los conflictos son parte de las relaciones humanas y aprender a resolverlos mediante el diálogo, promoviendo una cultura de paz. Así, la formación ciudadana implica vivenciar en el aula y la escuela los principios éticos y los valores democráticos. El enfoque para trabajar los valores es vivencial, no sólo discursivo. Finalmente, las niñas y los niños analizarán las desigualdades de género y propondrán acciones en favor de la igualdad de derechos y oportunidades. Así, concluimos con esta breve introducción a la fase 4 del campo formativo ética, naturaleza y sociedad. Maestras y maestros, en la fase 5 del campo formativo de ética, naturaleza y sociedades correspondiente a quinto y sexto grado de educación primaria, los contenidos y procesos de aprendizaje se asocian a partir de cuatro ideas esenciales. Somos parte de la naturaleza, interactuamos en un espacio natural y social, vivimos un tiempo histórico y vivenciamos los principios éticos y los valores democráticos. Ahora, conozcamos más acerca de estos aspectos. Las niñas y los niños comprenderán que nuestra casa común, la tierra en la que habitamos, se caracteriza por su diversidad biológica y cultural. Asimismo, que la biodiversidad mundial y la megadiversidad de México se enlazan con la diversidad cultural, conformando parte del patrimonio biocultural. Identificarán que cada cultura ha creado formas propias de representar el mundo, la vida y de relacionarse entre sí, con las otras personas y con la naturaleza. Niñas y niños tomarán postura desde una perspectiva ética, histórica y geográfica de su relación con la biodiversidad para disminuir el impacto negativo a través de acciones sustentables. Analizarán el espacio geográfico de los pueblos del continente americano y otros países del mundo y algunos procesos como la migración en México y el mundo. Además, comprenderán por qué los desastres no son naturales y reconocerán algunas acciones que pueden contribuir a disminuir sus efectos y así salvar sus vidas y las de quienes les rodean. Otro aspecto importante es que niñas y niños reconocerán la democracia como una forma de vida y de gobierno, que por una parte se sustenta en principios éticos basados en el respeto y la dignidad y los derechos humanos, y por otra promueve la construcción de acuerdos, normas y leyes que propicien el bienestar de toda la población. Analizarán conflictos del pasado y del presente para identificar la importancia del diálogo, la negociación y la mediación en favor de una cultura de paz. Este campo contribuirá a la construcción de una ciudadanía respetuosa de la diversidad en la que se garanticen la igualdad de derechos y oportunidades de todas y todos, sin importar diferencias de edad, de capacidades, género, culturales, económicas, políticas, entre otras. Las niñas y los niños se asumirán como sujetos de derecho y analizarán las situaciones en las que ejercen sus derechos y en las que se vulneran. Identificarán personas e instituciones que los protegen ante situaciones que ponen en riesgo su dignidad y su integridad física y emocional. Las niñas y los niños se reconocerán como agentes sociales e históricos al analizar y valorar las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales en la búsqueda de la libertad, la igualdad, la justicia y el reconocimiento de los derechos humanos. Indagarán y analizarán la participación de actores históricos no visibilizados como las mujeres, niñas, niños, personas de los pueblos originarios y afrodescendientes en los movimientos sociales y políticos como la independencia, la reforma, el porfiriato y la revolución mexicana, entre otros. El análisis considera la realidad local de las diferentes comunidades y regiones del país, el impacto en la vida cotidiana de las personas y las familias, tanto del pasado como del presente, con la intención de generar una visión crítica, informada e integral de la realidad. Así concluimos con esta breve introducción a la fase 5 del campo formativo ética, naturaleza y sociedades.